Sonrisas, abrazos y magia. Navidad se vive en el nuevo centro comercial Paseo Villa del Río. El lugar que prefiere Papá Noel para comprar todos los regalos que llenan de felicidad al mundo. Visítanos y vivamos una mágica Navidad para todos. Diagonal 57C con Autopista Sur, al lado del macro.